¡Buenos días! Bueno, ya estamos a sábado 2 de mayo Hoy ya es el primer día que se podía salir a pasear y a correr por la mañana, ¿no? De 6 a 10 y de 8 a 11 de la noche, yo no he salido todavía, son las 9 y media, casi 10 Pero voy a salir esta tarde a pasear No iba a salir, la verdad, no tenía pensado porque, bueno, la verdad que para ir sola pues como que tampoco me apetecía No, porque si por lo menos vas a pasear, porque a correr no voy a salir porque llevo mucho tiempo sin correr Y no me veo con el ánimo Pero a pasear sí, pero claro, salir a pasear sola Pero bueno, la verdad que he dicho, pues sí, Ana, te va a venir súper bien que te dé el aire Y no sé, yo creo que me va a venir muy bien Así que voy a salir un ratito a pasear, ya os contaré luego Y nada, eso, que me voy a poner a hacer yoga como cada mañana Y luego ya desayunaré, tengo que limpiar los baños, el polvo de toda la casa El suelo, ya sabéis que el conga pasa dos veces por semana y pasó ayer Así que está aspirado Y eso, ¿y qué más? Ah, vale, en el último vlog os pregunté, os dije lo del ramo de rosas, que quería colgarlo y tal para que se secara Pero que no tenía como colgarlo Y me escribisteis algunas Una alarma Me escribisteis algunas diciéndome que podía hacerlo con cordones de zapatillas Y es verdad que lo iba a hacer con eso, pero de repente Ayer me puse a, bueno, buscar unos cachetines para estar por casa Que los tengo en el mismo cajón que los pijamas y los bikinis Y vi que tenía los tirantes de bikinis que yo no los utilizo, no los pongo Y utilicé eso para atarlo Así que mirad Lo até con un, con eso, con un tirante de un bikini Ahí Y aquí está Que me dijisteis también que lo metiera en un armario Para que no le tire la luz Así que bueno, ya veremos a ver el experimento No sé cuánto tiempo hay que dejarlo, la verdad Si vosotras lo sabéis, pues os lo agradecería también Porque ya que me estáis ayudando con lo del ramo Pues oye, si sabéis alguna Cuánto tiempo hay que dejar el ramo así para que se seque del todo Yo genial, aunque iré mirándolo obviamente para cuando lo vea yo que está, ¿no? Pero bueno, pues hay un tiempo determinado Y nada, eso es que me voy a poner a hacer yoga Que también me preguntáis mucho Que qué cuenta sigo para hacer yoga Y esto ya lo he dicho No sé si por aquí, pero por Instagram Segurísimo, además en Instagram comparto todos los días Los entrenamientos que hago Es decir, subo la captura de pantalla de los vídeos que he hecho ese día Tanto de yoga como de cualquier otra cosa De body combat, de HIIT, de baile, de lo que sea Y está todo en una carpeta de destacados Que se llama Workout ¿Vale? Ahí lo tenéis todo Entonces, a la chica que sigo en yoga Que bueno, que la seguí antes del confinamiento, ¿eh? Yo ya la conocía de antes Y se llama Swan Lan ¿Vale? Se escribe con X X-U-A-N Lan L-A-N ¿Vale? Swan Lan Y es una maravilla, es una mujer encantadora He visto otras cuentas, he probado hacer vídeos con otra gente Por probar gente nueva Pero la verdad que siempre vuelvo a ella Porque es como la que más me gusta cómo habla Cómo lo hace, cómo lo explica Y la que más me siento identificada Al tipo de yoga que yo hacía cuando iba a hacer yoga Al gimnasio Entonces, por eso lo hago con ella Y nada, eso Que luego os voy contando Pero eso, que por lo pronto voy a hacer yoga Voy a desayunar Y luego me pondré a limpiar Que también muchas me dijisteis por Instagram Cuando os pregunté ideas de vídeos Una rutina de limpieza O sea, yo no os voy a grabar una rutina de limpieza Porque de verdad es que no encuentro Que tenga nada que aportaros O sea, yo no soy la típica que sepa Un montón de cosas de limpieza Ni os puedo dar trucos ni nada O sea, es que yo lo único que hago es Poner el conga dos veces a la semana Que eso ya me aspira a toda la casa Y luego paso Una gamuza de estas antipolvo Que la venden en cualquier sitio Por todos los muebles de la casa Y frigo los baños O sea, es que no hay más Luego obviamente pues de tanto en tanto Pues hago una limpieza más exhaustiva de la cocina Pero como todo el mundo Y ya está Es que no hago nada más O sea, no hago nada más Entonces creo que no es nada interesante Que os haga una rutina de limpieza Porque os digo, o sea, es algo que no me gusta Que lo hago porque me gusta tenerlo todo limpio Pero que yo no disfruto limpiando Entonces hago lo justo y necesario Para que la casa esté limpia Porque me gusta que esté limpia Pero que vamos, que tampoco yo soy una persona Que me esmere, ¿sabes? Como... Como no, no Entonces nada, eso es que no me enrollo Y voy al lío Que tengo hambre Y quiero acabar cuanto antes el yoga Para desayunar He acabado ahora del yoga O sea, estoy muerta He hecho una hora y diez de clase Pero encima una modalidad Que es el astanga yoga Que no es el que suelo hacer yo Aunque obviamente las posturas y todo Y las viñasas Pues las conozco Pero había posturas que no suelo hacer Y... Y madre mía O sea, sudando Me he tenido que ir dos veces a secarme el sudor Del calor que tengo Pero bueno, la verdad que lo he disfrutado O sea, un montón Porque mi idea era no hacer todo el vídeo entero Porque una hora y diez Sin haber desayunado Yo pensaba que no iba a aguantar Pero la verdad que estaba tan a gusto Haciendo la práctica Que he aguantado Es este por si os interesa Es de su alán Y es el que se llama Yoga en casa En directo Astanga yoga Intermedio ¿Vale? Es del 29 de abril O sea, hace Nada Tres días Y... Eso sí Tenéis que tener una práctica Ya un poco Pues eso Que ya habéis practicado un poco antes Porque si no Madre mía O sea, de hecho son las 11 y 25 O sea Muy heavy Así que no me voy a hacer el desayuno Porque tengo un hambre Que me muero Bueno El otro día os conté por Por Instagram Que fui a hacer la compra El jueves Antes del puente Porque no me quedaba de nada La verdad Y bueno Tuve una odisea con la compra Ya os lo conté Porque claro Yo acabo de trabajar Teletrabajar Súper tarde Vale De seis y media Siete Y siempre que he salido a comprar Durante el confinamiento He ido a Correfour O a Lidl ¿Vale? Entonces nunca he tenido Ningún problema Del horario Nunca me voy a fijar en el horario Entonces me fui a Mercadona Esta vez que os dije Que quería ir a Mercadona Y cuando aparco el coche Bajo y tal Y me dicen Seguridad Que estaba cerrado Y yo Uy Pues está lleno de gente Y yo me pensaba Que se estaba refiriendo A que estaba al aforo completo Y como que me tenía que esperar Y yo Vale Digo Pero bueno ¿Puedo ir a la farmacia Mientras ya la vengo? Porque te voy a comprar una cosa Y me dice No, no Que está cerrado Y dice Saca el coche del parking Y yo ¿Cómo? Y me dice Si cerramos a las siete Le digo ¿A las siete? Claro Yo no lo sabía No había ido en ningún día a Mercadona Desde que estaba aquí Y ni saberlo La verdad Nadie me había comentado nada No sé No había dado la casualidad De saberlo Y total Que me quedé con una cara de tonta Claro O sea Porque no me lo imaginaba Entonces me fui a Consum Consum Esa pasé con el coche por al lado Y es que ni paré Porque había una cola Que llegaba a la otra esquina Y eran Y cerraban a las ocho Y era a las siete y cuarto O sea que No me iba a dar tiempo tampoco Entre que me tocaba a mí y todo O sea Pasando Y me fui directamente a Carrefour Pero Fui fuerte Porque no compré Ninguna guarrería De hecho Pasé por la zona bio Vi los rosquitos Y tenían de los dos tipos De chocolate blanco Y chocolate negro Que os conté el otro día Los miré Los miré con deseo Pensé ¿Los coges? Y dije No Ana Y me di la vuelta y me fui Y no los compré Así que Soy toda una campeona Resistí la tentación Y de verdad no compré Ninguna guarrería Así que estoy muy contenta Y nada Soy tosto Porque os lo contaba Ah vale Porque he vuelto A mi desayuno saludable Entonces Sabéis que de normal Yo desayuno Lo que os voy a enseñar ahora Más una tostada Con queso fresco Sin lactosa Y jamón cocido Pero como son las once y media ya Y comeré a las Una y media Dos Pues no me apetece Cargarme tanto Con la tostada Porque si no Luego no tengo hambre Entonces solamente Me he hecho el yogur Con los cereales Y las virutas de chocolate Estas que las compré En el hervorario Lo sabéis Piña Y una infusión ¿Vale? Eso es lo que voy a desayunar Un yogur de soja Natural Con cereales Las cestos de chocolate La infusión Y la piña Y ya está Que es lo que tengo ahí Y nada Y luego voy a eso Que os he dicho A limpiar Y bueno estoy súper contenta De verdad súper contenta A mí esto me da la vida O sea que agaste calor Aquí estamos a 30 grados ya ¿Vale? A mí que me agaste tiempo Que yo pueda abrir la ventana Puedo ir en tirantes en mi casa Que aquí mi casa es narnia O sea hace un frío Del copón Tienes que ir Como si fueras a la nieve Prácticamente por mi casa Y poder ir así Con la ventana abierta Que entré el airecito Escuchar el ruido de los pájaros Ver ese sol Todo el día La casa con un montón de luz Que sabes que mi piso No tiene mucha luz Bueno, bueno, bueno O sea yo estoy feliz De la vida De verdad O sea Y eso que no estoy en la calle Pero es que yo A mí el sol El buen tiempo El calor Te lo juro Que me cambia El estado de ánimo Entonces Desde ayer Que hace este tiempo Y que lo puedo disfrutar Porque estoy pendiente Y no estoy en el ordenador Trabajando Yo estoy Feliz Voy como ¿Sabes? Como Blanca Nibes Por el bosque Feliz Dando saltitos Así que nada Que bueno Que me callo ya Que tengo hambre Y todavía Se van a hacer las 12 Para desayunar Bueno pues ya he acabado De limpiar Recoger la ropa Que tenía tendida De limpiar el polvo A fregar el suelo Los baños He limpiado Los filtros De el conga Que hacía tiempo Que no lo limpiaba Y están ahí secándose Y voy a hacerme la comida Voy a hacer Un salteado De guisantes Con jamón Y huevo ¿Vale? Entonces nada Súper fácil O sea es que más fácil Imposible Vamos Un pote de estos de guisantes Que ya van Los escurro bien Taquitos de jamón También podéis utilizar Pavo si tenéis Yo es que quería Haber comprado pavo Pero no había Cuando fui a Carrefour Y huevo Y ya está Le podéis echar sal Si el de normal Le echéis sal a la comida Yo es que no le he hecho nada a sal Yo le voy a echar pimienta Y ya está Y luego Pues Comeré frambuesas Sal a andanas de postre Luego me pondré a leer un rato Y ya está Y luego esta tarde Pues ya voy contando Porque me estaba dudando Si hacer hoy el cambio de armario Pero es que de verdad Si quiero salir luego a pasear Y tengo además el tiempo restringido Es que eso me va a llevar Me va a llevar dos días Y yo en un día eso no lo hago Pero bueno Ya veremos si empiezo Y lo dejo para mañana seguir He decidido que el huevo Lo voy a hacer escalfado En vez de revuelto Así que voy a poner una olla Con agua a hervir Hay que dejarle exactamente 5 minutos Desde que empieza a hervir el agua Y luego darle un golpe de frío Con agua fría Al huevo Y a ver si me sale bien Con la yema Blancita Líquida Pues nada Ya estaría Ya Se tarda súper poco O sea Se tarda dos minutos En hacer lo que es antes Porque eso no tarda nada Además que Es lo que se tarde En hacer un poco el jamón Y yo no lo dejo mucho Porque a mí el jamón serrano No me gusta cocinado O sea La plancha y todo eso No me gusta el sabor Entonces lo hago muy poquito Y nada Ya he puesto el agua a hervir Así que ahora Hay que esperar a que se Se ponga a hervir Y pondré el huevo Para dejarlo en su punta A ver si lo consigo Y ya habéis visto O sea Súper fácil Para que luego digan Que hay que cocinar mucho Para comer bien y tal Súper rápido Sano Sin ensuciar poco Que también es muy importante Y yo al final Ya sabéis que con mis cenas De comidas para vagas Me apaño muy bien Como muy bien Y oye Pues eso Rápido y fácil Así que nada Ahora Mientras que se pone a hervir el agua Me acuerdo Cuando estaba limpiando El polvo De la lámina esta Que no sé si Os la enseñé en el vídeo Del haul de cosas que compré En Tailandia Pero en ningún vlog Creo que la he enseñado Esta lámina que me regaló Juanjo Que la compró Ahí en Tailandia Y me hace Esperad Me hace mucha risa Ay es que refleja Las ventanas Ahí Me hace mucha risa Porque es eso Es como Una secuencia De asanas De posturas de yoga Y luego mirad En el momento final Está ahí tumbada En En Shavasana Creo que es ¿No? De la postura final De relajación Pensando en un trozo de tarta Pues eso soy yo Es que me representa Tanto Esa Esa lámina Que cuando la vio Obviamente pues Pensó en mí Y me la compré Y me la regaló Así que hoy justo Me estaba acordando Porque Es tal cual Me ha quedado Espectacular Y bueno Por supuesto No voy a comer solamente esto Sino el hummus Que me sobró de anoche Que anoche me hice hummus Y eso Entonces también me haré Hummus Que si queréis La receta la tenéis En un vídeo Que se llama Recetas fáciles de verano ¿Vale? Es del verano pasado Y ahí tenéis la receta Del hummus Y de otras cositas más guays Bueno Pues ya he terminado de comer Me he cambiado Para que luego no me dé pereza Cuando me van a ir a pasear Así que ya me he puesto Eso Las mallas y todo Y me he echado O sea Me he limpiado Otra vez la piel un poco Me he echado mis cremas Mis serum y todo Y me acabo de hacer Una infusión De té verde Con hierbabuena Y Una anzada de chocolate negro Y nada Eso me voy a poner A leer Un ratito Media horita Y luego me pondré A ver Ozark Hoy va a ser un día Un poco de De pereza La verdad Es que no me apetece hacer nada Entonces creo que No me voy a hacer El cambio de armario A lo mejor lo empiezo Y os lo empiezo a grabar Pero ya os digo que no Que este vlog no promete mucho Porque es que hoy Estoy un poco bagueta En plan de hacer cosas Y ya he estado toda la mañana Haciendo cosas O sea Limpiando y todo eso Y descendiendo y tal Y no me apetece Ahora por la tarde Seguir haciendo cosas Me apetece Tumbarme en el sofá Sinceramente Bueno por si me preguntáis Que ya lo he contado Por Instagram Pero me estoy leyendo Este libro Que se llama Tus zonas erróneas De Wayne Dyer Que la verdad está guay Pues es de Guía para combatir Las causas De la infelicidad Me costó 10 euros En la casa del libro Y bueno Es un libro de autoayuda Pues para superar Un poco todo ¿No? La ansiedad Pensamientos autodestructivos Todo tipo de A lo mejor de pensamientos Que nos limitan En el día a día Voy a ir al baño Porque se me acaba de romper La gomilla De la trenza Y me la voy a Me la voy a poner Voy todo el día en trenzas Que aunque no me quedan muy bien Porque además Son trenzas feas Me refiero a pasar por casa No son trenzas Bonitas Que te harías para salir Pero porque me encanta Como se me queda luego El pelo ondulado Cuando me las quito Y así no se me enreda Entonces Por eso voy todo el día Con trenzas Me vais a ver mucho Con trenzas en los vlogs Y bueno Otra cosa que no sé Si hacéis Pero que a mí me gusta mucho Hacer cuando leo Bueno Cuando estoy en el salón Leyendo Porque si leo por la noche Antes de dormir en la cama La verdad que nunca me acuerdo De ponerme lo que me lo podría Poner en el móvil igual Pero bueno Me gusta ponerme Música Relajante Yo pongo música Para leer en Youtube O música para estudiar Vale lo mismo Y me pongo una Ahora tengo esta Que tiene este fondo Así muy guay De el paraíso Que ojalá Ojalá estuviéramos ahí Ay de verdad Yo me moriría Por estar ahí De verdad O sea Daría lo que fuera Lo que fuera Entonces bueno Entonces bueno Justamente este Lo que os digo Se llama Música para estudiar Concentrarse Y memorizar rápido Ondas alfa Música relajante Del canal Musicoterapia Tiene 22 millones De visualizaciones Así que Y eso Pero bueno Que podéis ir cambiando Y probar lo que os guste Pero a mí me relaja un montón Me lo pongo flojito Como al volumen 10 12 Y me pongo a leer Y la verdad que es como No sé Te vades Y luego tengo Esas persianas bajadas Ahora para que no Entre tanta luz Y me refleje Por si luego iba a haber Ozark Y La verdad que me está entrando Mucha hambre Mucho antojo de dulce Y yo me prometí Que ya no iba a hacer Más bizcochos Lo que quedaba De confinamiento Porque ya llevo 4 Como os conté En el último vlog Pues que me está entrando Una ansia Y voy a mirar Que a lo mejor No tengo Todos los ingredientes Que necesito Y mira Pues me salvo de esa Y no hago bizcocho Pero es que estoy pensando En hacer un bizcocho Para vendar Que bueno Bueno pues nada Voy a mirar Si tengo los ingredientes Suficientes Y necesarios Y si los tengo Creo que lo voy a hacer Vale señoras Lo tengo todo Así que voy a hacer Bizcocho De arándanos Frambuesas Y chocolate negro Me habría gustado Con chocolate blanco Porque me gusta Más cuando le pongo Frutos rojos El chocolate blanco Pero no me queda Así que Eso es lo que hay Si queréis Saber la receta exacta Porque no me voy a parar Ahora a contarosla La tenéis en mi Instagram Tiri Subida Súper explicada Buenísima Me habéis escrito Un montón de chicas Por Instagram Diciendo que la habéis probado Y es espectacular Y nunca habéis probado Bizcocho igual Y ya voy a decir Que es súper fácil Así que nada Lo tenéis todo ahí Por si os apetece Verla y recrearla Y podéis disfrutar También vosotras De este maravilloso bizcocho Y ya me contaréis Si lo probáis Que tal Esto Es El mejor entrenamiento Para el brazo O sea tío Como se me carga Pero nada Esto en En Cinco minutitos Está Mira ya tengo Toda la mezcla He echado Las frambuesas Los arándanos Y las pipitas De chocolate Lo voy a mezclar Todo Y lo voy a meter Al horno Lo que sí que os voy a enseñar Es que también voy a hacer Granola ahora Por primera vez en mi vida Encontrar una recetilla Y la voy a hacer Con vosotras ¿Vale? Así que esa sí que os la grabo Que parece fácil Y a ver qué tal Pues ya tengo el bizcocho En el horno Lo tenemos que dejar Unos 25-30 minutos Hay que ir mirando He puesto un temporizador Y mientras que se va a hacer Voy a hacer la granola Vale, para la granola Vamos a necesitar Copos de avena O algo similar Frutos secos Que yo tengo aquí Pues lo que tengo Ya empezado Almendras Almendras Laminadas Y esto que lleva nueces Y almendras ¿Vale? Que es un cocktail de Mercadona Lo que tenía por ahí Aceite de coco Pero podéis utilizar aceite de oliva O lo que queráis Este yo lo compro Este es de Adli Pero lo venden en cualquier sitio En Mercadona En todos sitios venden Sirope de coco Pero, o sea, como endulzante Pero podéis utilizar azúcar Miel Sirope de agave O sea, lo que tengáis en casa ¿Vale? Yo porque tengo esto Yo es que no tengo ni miel Ni azúcar normal ni nada Y se me ha acabado el azúcar de coco Porque es el que he utilizado Lo último para hacer el bizcocho Y luego Centeno hinchado Que esto es opcional Se lo voy a poner Porque yo lo tengo Que es el que utilizo Para el desayuno Con el yogur Y a ver que tal También toda la mezcla Entonces lo primero que voy a hacer Es picar Los frutos secos Picaditos, picaditos Y los voy a echar A la sartén Que la voy a poner a calentar De verdad no sabéis Cómo huele mi cocina Ahora mismo En serio O sea Entre el bizcocho Que ya se está haciendo Y esto Que ya le he echado la avena A los frutos secos Y se están tostando De verdad O sea Huele espectacular No os podéis hacer una idea Pero es que Estoy flipando Porque estaba ahora mismo Yo pensando Y diciendo Ahora te das cuenta De que hace un momento Estabas en el sofá Toda en plan Ah no voy a hacer nada Me apetece tumbarme Y ver la tele Y te estás poniendo A hacer un bizcocho Y granola O sea Me he venido arriba Me he venido arriba Y me ha entrado El Pues eso La avena repostera El dulce Tío El dulce Que a mí Pues me pierde Luego la quemadito Pues ponerme a hablar Ay Dios mío Dios mío ¿Ves? Aún se me va a quemar Pues ponerme a hablar Con vosotras De verdad Si es que Yo no sé hacer estas cosas Yo no estoy Nosotros ya sabéis que yo soy mal De cena para babas De pues eso Como la comida de hoy Guisante, jamón y huevo Si es que no hay más Y yo pues me empeño En querer ser aquí Pues La hermana de Arguiñano Que es la que hace los postres ¿No? Ay, ay, ay Madre mía La que estoy liando La que estoy liando Señoras y señores Pero digo la verdad Yo creo que esto va a quedar Espectacular Genial Yara me pone Me salta el aviso De poca batería Voy a cargar la cámara O sea El ratito que Que estoy haciendo esto Y ahora sigo contando ¿Vale? Lo que se me iba a quemar Y no me daba tiempo A cargar la cámara Ya he hecho la granola ¿Vale? Entonces lo que os he dicho Podéis o bien mezclar antes El aceite de coco Y el sirope O la miel O el que utilicéis En el microondas Y fundirlo O yo he probado así Pero me he quedado corta Entonces directamente A la sartén he echado Otra cucharada de aceite de coco Y he ido echando Conforme yo he visto De sirope Entonces lo podéis echar Directamente todo a la sartén E ir removiendo Que al final es lo que importa Y se ha quedado así Le he puesto en una bandeja de horno Con papel vegetal Con papel de horno Toda lo más extendida posible Para que se enfríe ¿Vale? Hay que dejarlo enfriar Para que carabelice Y se ponga durita Y crujiente Pero bueno Tiene muy muy buena pinta Y el bizcocho Ya he apagado el horno Uff Porque han pasado los 25 minutos He pinchado el cuchillo Y ha salido como que está hecho Pero lo dejo un pelín Con el calor Que queda en el horno Así que Esto promete chicas Esto Es que tengo la cámara enganchada Y todo Promete Que flipáis Así que nada Ahora viene la parte Que menos me gusta De cocinar Porque claro Lo que más me gusta Es comérmelo Pero la que menos me gusta Es recoger Y limpiar Así que nada Voy a ello Y os voy a dejar cargando Porque me ha vuelto A saltar el aviso Es que no ha dado tiempo Ha sido tan rápido Todo Hay que estar tan rápido Que si no se te quema Todo Así que Ahora nos vemos Mirad el pinto De mis obras de arte O sea No me digáis Que este bizcocho No tiene buenísima pinta Pero es que La granola No se queda atrás Amigos Y nada De lo que estaba diciendo yo Que el caso Es no para el quitazo De Ay Ana Voy a pasarme toda la tarde En el sofá No me lo quiero ni yo O sea No sé No sé hacerlo Así que bueno Ahora sí que voy a ir A tuparme un rato Mientras que reposa todo esto Y de aquí media hora Estoy ya Partiendo mi primer trozo De bizcocho Porque tengo una Para que me muero Yo no lo aguanto más Son las seis y cuarto Ha pasado ya Como media hora O así Así que Lo he desmoldado Porque de normal Yo no lo desmoldaba Me lo iba comiendo Directamente del molde Pero mirad Mirad Que pintacita tiene Y mirad Por dentro Bueno este es el trozo Que me he partido La tiene pintón Me tengo que agachar Os voy a grabar El momento Está buenísimo Es que el arándano Al hacerse Se queda como más En su sitio La frambuesa Como es más blanda Es como que se queda Muy mermelada Entonces claro El bizcocho Se te va cayendo Se te deshace Entonces si lo hacéis Con frambuesa Tened cuidado Porque Se deshace súper rápido Pero Está de fuerte No quipo en mí De la emoción De que voy a salir Me he deshecho las trenzas Mirad que guay Se queda el pelo Con las trenzas Que os digo Así que merece la pena Estar fea Aunque ahora tampoco Es que esté muy guapa La verdad Y eso Me he llevado este O sea me he puesto Este cortavientos así Porque ahora hace frío O sea hace calor Pero por si luego refresca No lo sé la verdad Porque como nos llevo Sin salir a estas horas Tanto tiempo No sé qué tiempo hace A las 8 de la tarde Pero bueno Eso que son menos 10 ya casi Y estoy aquí Como en plan Mirando el móvil Todo el rato Me cagáis para salir Es increíble esto O sea jamás Me hubiera imaginado Que algo así Me iba a hacer tanta ilusión De verdad Que es salir a pasear sola Pero bueno Es un paso Es un No sé Es como La prueba de Ya está más cerca La vuelta un poco A la normalidad Aunque soy consciente Y soy la primera persona De verdad Que tiene súper claro Que la normalidad Que vamos a vivir ahora No tiene nada que ver A la normalidad Que conocíamos Antes de esto Por desgracia Pero bueno Que es un paso Para volver a esa normalidad Creo que sigue habiendo Un riesgo Que no se nos tiene que olvidar Que aunque volvamos a trabajar Aunque volvamos a la calle El virus sigue ahí Sigue sin haber una vacuna Y Podemos volver a lo mismo Entonces hay que hacerlo Con cabeza Con responsabilidad Cuando antes nos sacrifiquemos Antes Estaremos bien Entonces Bueno Que ya está Que esa era mi pequeña reflexión Y pensamiento Sobre el tema Pero bueno Todavía no se sabe Esto vamos al día a día Vamos a ver Cómo va Evolucionando todo Pero de momento Estoy feliz Porque me voy a salir A que me dé el aire Además con este tiempazo Que a mí me da la vida Estoy feliz Me voy Jole Qué agustazo Bueno Bueno pues ya estoy en casa No La verdad que ha sido Un gustazo salir Respirar Al aire puro Escuchar los pájaros Andar He estado como Pues eso Una horita Casi Entre que al final He ido y vuelto Y Me ha encantado La verdad que Así como muy No vienes con energía Renovada la verdad Así que mañana Seguramente que me han ido Otra vez Y voy a intentar Trotar un poquito Ya veremos No prometo nada Y estoy pensando En ir por la mañana Porque por la tarde He quedado para hacer Videllamada con mis amigas A las 7 Entonces claro Si se puede salir De 8 a 11 Pues ya me corta El rollo Y aparte porque No es trabajo Y no voy a salir Tan tarde a correr Así que como se puede De 6 a 10 A ver si me levanto 8 y media Y salgo a las 9 Porque yo antes De verdad Que no puedo Y nada Eso Voy a hacer la cena Que tengo un hambre Que me muero Me voy a hacer Tortilla de calabacín Así que nada Súper fácil Ahora os enseño Pero vamos Que es pelar el calabacín Cortarlo en trocitos pequeños Hacerlo a la sartén Hasta que sea blandito Echarle dos huevos Y ¡Cena lista! Como siempre Muy fácil Y rápido Necesitamos calabacín Que yo tengo un poco empezado Porque lo empecé el otro día Un trocito Y dos huevos Y eso es todo señoras No hace falta nada más Bueno Ya he echado Los dos huevos batidos Al calabacín Y le voy a echar Un poquito de queso También Por probar No sé Nunca se lo he echado La verdad Es este queso Que es proteico Y lim En Carrefour Lo compro Y voy a darle la vuelta A ver que tal Mirad que pintaza Esperad que me pongo Para el otro lado Se está haciendo La otra parte Pero esta parte Ha quedado Muy bien Así que nada Ahora me la pondré En el platito Y me voy a abrir Un vino Porque me apetece Este que es de una bodega De aquí De un pueblo de Valencia Es espumoso De moscatel Así que Me lo voy a abrir Que me apetece A mi una copita De vino Bien fresquita A ver Si se Ah si se Si se abrir Porque de hecho Me ha abierto Alguna botella De vino blanco Ya Este confinamiento Ajá Pero de estos Son los que yo No sé abrir ¿No? De estos No he abierto Yo ninguno Este confinamiento Jodín Jodín Hostia Hostia Me ha saltado En la cabeza Miradlo Os juro Que en la vida He abierto Un vino así ¿Vale? Siempre Ah que daño Siempre los abro Con ¿Sabes? Los típicos vinos Que van Con abridor Y que Los va sacando Pero nunca había abierto Ninguno así O sea Mirad Ha salido Volando el corcho Y ha caído En el fregadero Pero es que me ha saltado Con toda su fuerza En la cabeza Y me ha reventado Flipante Habéis sido testigos Por primera vez Abrir este vino Y que me explote La cara De verdad No me ha quemado Allí No la agajo O sea Que me lo hubiera roto En las gafas Madre mía Qué desastre Bueno Voy a por la copa De vino Que la tengo En el salón Y me la voy a echar Espero que esté bueno Esto parece Cabambe de vino Pero os juro Que es vino O sea No me lo estoy inventando Vino Espumoso aromático De calidad dulce De moscatel O sea Lo veis ahí Que yo No os estoy engañando Pero Tiene un montón De burbujas Está buenísimo Es súper dulce Me encantan Los vinos dulces Buenísimo De verdad Súper bueno Súper bueno Bien Pensaba que todo Me iba a gustar Pero Muy bueno Pues nada Ya estoy aquí Con mi cenita Mi tortilla de calabacín Con queso Mi copita de vino blanco Espumoso moscatel Que de verdad Está buenísimo Los chips Estos de espinaca Con pimienta rosa De La marca Risi Y mis dos nisperos Es que ahora Os estaba diciendo A una amiga Os estaba hablando Por whatsapp Es como que me apetece Cosas fresquitas Ácidas Dulces O sea Cosas de verano Sabéis En plan Polo Ensaladas Cosas frías Sandía Buah Me moriría ahora Por una rodaja De sandía O de melón Brutal O sea La primera vez que vaya a comprar De verdad O sea Tengo que conseguir Como sea Llegar a primera hora Y comprar fruta Porque Me muero por eso ahora De hecho esta mañana La comida No me la he acabado Mirad que eran guisantes Con jamón y huevo Pero es que como estaba caliente Ya no me entraba Es como que con el calor Se me va el hambre De cosas calientes No sé si a vosotras os pasa lo mismo Pero a mí es como que ya me apetece todo Cosas frías Y con mucha agua Porque estoy como con sed todo el rato Así que eso Voy a cenar Y voy a ponerme Ozark Para seguir Me voy a fundir en cero coma Porque vamos Voy por la última temporada ya En sed Y que ganas tengo De ver a mis amigas A mis padres A mis hermanos Y abrazarlos A Juanjo Tengo muchas ganas De abrazar a gente Sabéis Muchísimas 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 Es como si mañana tengo un video Tengo un montón de ganas Hablar con ellas Y verles la cara Y todo Y también he quedado con Juanjo después Para hacer FaceTime Pero Es como necesito contacto Sabéis Necesito abrazarles Darles un beso Tocarles el culo a mis hermanos Como les hago yo siempre Les aprieto ahí el culo No sé Me apetece eso Pero bueno Llegará Llegará Y tenemos que Poco a poco Y con cabeza Así que Ya acabo de cenar Que vi más entaseníspero Y la copita de vino Que solamente me he tomado una Porque Para que más No me ven O sea Se me apetecía una No sé Por algo que estuviera fresquito Y tal Y dulce Pero eso Que me voy a tumbar a ver Ozark Así que Voy a dejar la cámara Y voy a dar por cerrado Ya este vlog Porque Que me ha dado que lo despido Ahora que después Y voy a deciros lo mismo Así que nada Que espero que os haya gustado Mucho el vlog de hoy Al final Parecía que iba a ser Un vlog muy tranquilo En plan de Pues eso Toda la mañana Luego limpiando Luego la tarde Tirada en el sofá Pero vamos Que la cuestión ha sido No parar Porque no me he sentado En toda la tarde Y al final Pues hemos cocinado Un bizcocho De frambuesas Arándanos Y chocolate juntas Hemos hecho granola Hemos salido a la calle Hemos paseado por primera vez Después de semanas Aquí encerrados Así que bueno Y aparte Creo que os he dado Alguna idea De plato De cena Y de comida Hoy Que me pedís muchas veces Recetas Ideas de comida Y tal Así que bueno Que espero que os haya gustado Mucho Que os haya He hecho pasar por lo menos Un ratito Que os haya sacado Alguna sonrisa Sobre todo con la torta Que me he pegado Con el corcho del vino Y eso Que muchísimas gracias Por estar ahí Que me alegra mucho Leer vuestros comentarios Y hablar con vosotras También por Instagram Que me escribís Y eso Que os mando muchísimo ánimo Que un abrazo gigante Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua 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 Mua